Ya sabrás lo del niño. Nadie puede sobrevivir en ese bosque seis años. Y menos uno. Tengo a Elliot. ¿Quién es Elliot? Ya verás. Un gran secreto. No tienes ni idea de lo que es capaz este bicho. Atrévete. Pero yo no quiero dejarte. Me entran a por ti. A creer. ¡Elliot! ¡Fuera! ¡Más rápido! Peter y el dragón. 19 de agosto en Cines. 19 de agosto en Cines. 19 de agosto en Cines. 20 de agosto en Cines. 20 de agosto en Cines.